¿Por qué aprender español de España es difícil? Una cosa es aprender español en clase, con un profe, en la escuela ¡Un cafecito bien caliente! Y otra muy diferente es entender a los españoles y tener que comunicarte con ellos Y después de venir a los chumes, tú no coges reben los panes de vuelta a mí Y yo no deja de hablarte con él, nada más que para los chumes que pueden salir, tío Ese español de la escuela y el español real pueden ser dos mundos completamente distintos Por eso, en el vídeo de hoy te voy a enseñar algunas de las expresiones que no se enseñan en clase Pero que usamos en España todos los días, o muy a menudo Y que te van a ayudar a comprender mejor a los españoles y a comunicarte con ellos de forma más natural Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Antonio, profe de español y ayudo a estudiantes como tú a mejorar su español con contenido interesante y auténtico Hay muchas razones por las que es difícil entender a las personas de España Diariamente, los españoles acortamos las palabras, como cuando decimos pa, en lugar de decir para ¿Para qué cojones me dais esto ahora? Pero es para ti, si no es ir para nada Usamos un lenguaje malsonante que nos da expresividad, como cuando nos cagamos en la leche Me cago en la leche Y, por supuesto, transformamos palabras formales o de un registro estándar en palabras o expresiones coloquiales En el vídeo de hoy nos vamos a centrar precisamente en eso Te voy a enseñar 13 expresiones que los españoles usamos de verdad casi diariamente Que no se enseñan siempre en clase Pero que son básicas para interactuar de forma fluida y natural en español Como digo, son coloquiales, así que se suelen utilizar con gente cercana, con la gente con la que pasas más tiempo Además, he preparado algo muy especial para este vídeo Quédate, que te lo cuento en un ratito ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues comentamos La primera expresión es venga Venga puede significar muchas cosas, como vamos, venga, vamos Pero también tiene otro significado muy frecuente y muy poco usado por los estudiantes, porque lo desconocen Usamos venga como sinónimo de vale, para aceptar una invitación, por ejemplo ¿Me acompañas a comprarle un vestido a mi madre? Venga, ok, vale, te acompaño, venga ¿Y eso? Esta es una de las que más sorprende a mis estudiantes, yo la uso mucho en clase Incluso a los que llevan más tiempo estudiando español En un contexto coloquial en España, en lugar de preguntar por qué, también decimos ¿Y eso? Por ejemplo, al final he decidido que no me voy a ir de vacaciones ¿Así? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Y eso por qué es? La tercera expresión Venga ya, venga ya, con esta entonación Venga ya Los españoles estudiantes somos muy expresivos Y esta expresión lo demuestra Si alguien nos dice algo que nos sorprende o que no nos esperábamos para nada En lugar de decir ¿En serio? ¿De verdad? Podemos decir Venga ya, venga ya Repito, con esta entonación Venga ya Por ejemplo ¿Te has enterado de que Aitana lo ha dejado con Clara? No Venga ya, venga ya Expresa sorpresa La cuarta Me revienta Me revienta Si algo te molesta muchísimo Te parece súper fastidioso Y quieres dejarlo muy claro Quieres dejar muy claro que te fastidia Puedes decir que eso te revienta Por ejemplo No soporto las bromitas machistas Me revienta Me revienta Que la gente haga bromas machistas Esta expresión, por ejemplo Forma parte de uno de los tres pilares del español de la vida real Lenguaje coloquial Que es en el que nos estamos centrando en este vídeo Pero ya he dicho que hay otros dos pilares Que son los acortamientos de palabras Y el lenguaje más sonante Y para hablar de todo eso De todos esos pilares y de otros He creado un mini curso gratuito Llamado español real Donde te enseño muchas más expresiones como esta Monetillas, acortamientos, palabrotas también, etc. Que los españoles usamos muchísimo Así que pausa el vídeo un segundito E inscríbete gratis Tienes el enlace por aquí y en la descripción del vídeo Espero que te guste Y ahora continuamos con esas trece expresiones ¿Ya está? Esta frase es muy importante Si vais a cualquier comercio Una panadería, una frutería o un mercado Antes de pagar la cuenta Es posible que el dependiente o la dependienta te pregunte ¿Ya está? ¿Ya está? Es decir ¿Eso es todo? ¿Quiere algo más? ¿Ya está? Además verás que se suele pronunciar así Ya está, ya está o ya está ¿Vale? No se dice ya está, sino ya está A lo que puede responder al dependiente Sí, eso es todo O sí, ya está, no quiero nada más Ya está ¿Qué va? ¿Qué va? Esta es una de mis expresiones favoritas Y me encanta cuando un estudiante de español la usa Porque queda súper bien, súper natural Usamos ¿Qué va? Para responder negativamente a una pregunta Es decir, como un no, pero enfático Por ejemplo ¿Comprendes bien a la gente de Granada? ¿Qué va? No los entiendo nada O ¿Has terminado ya de cocinar? Uff ¿Qué va? Aún me queda hacer el baño ¿Qué va? En plan En plan En plan es posiblemente la mueretilla más usada del español actual Del español moderno Especialmente entre gente joven Y si no, mira esto No sé, tío, pero es en plan No sé, ¿sabes? Me explico Es como otro rollo Es más en plan Pfff Como que no mola la sensación ¿Sabes? En plan Una muletilla es ese tipo de expresiones o palabras Que repetimos mucho al hablar Como like en inglés Y que en realidad son innecesarias Pues bien En plan significa más o menos Es decir Esto es Es decir Lo usamos para explicarnos o para frasear una idea que ya hemos dicho Por ejemplo Nico no me cae nada bien En plan Es que es muy pesado Hace rasca Yo no la uso tanto Porque raramente hace rasca en Málaga Pero es una forma coloquial de decir que hace mucho frío Tanto frío que tienes que rascarte Es como si el frío te rascara Por ejemplo La gente cree que en Málaga hace calor todo el año Pero al lado del mar puede hacer bastante rasca en ciertas épocas del año Puede hacer rasca Estar del todo Estar del todo Es una de mis expresiones favoritas Si le preguntas a un español ¿Qué tal? O ¿Cómo estás? Y te responde Estoy del todo O delto Como podemos decir en Andalucía Lo que te está diciendo es que no está nada bien Está fatal Está del todo el pobre Me largo Me largo Esta es una expresión súper coloquial El verbo largarse significa irse o marcharse de un sitio Pero con rapidez y disimuladamente Sin llamar mucho la atención Por ejemplo Esta fiesta es aburridísima, por favor Yo en 15 minutos me largo Me largo de esta fiesta Me voy de aquí Vamos viendo o ya vamos viendo Esta es una de las expresiones más curiosas Y creo que refleja muy bien la tendencia a improvisar que tenemos en España Esta frase Vamos viendo o ya vamos viendo La usamos para dar una respuesta ambigua Cuando nos proponen un plan, por ejemplo Pero no estamos muy seguros de si podremos o querremos unirnos Esta tarde nos vemos en la cena de empresa, ¿no? Sí, bueno, vamos viendo O ya vamos viendo Es como decir Ya veremos Quizás sí, quizás no Me lo pensaré Ya veremos Me flipa Me flipa En español hay muchas otras formas de decir que algo nos gusta especialmente Aparte del típico me encanta Una de esas expresiones es me flipa Así que, por ejemplo, puedo decir Me flipan los episodios de podcast con entrevistas a famosos O me flipa el vestido que llevas hoy Y para terminar Llaves Llaves Una de las expresiones que más usamos en España Y que más natural te harán sonar a ti como estudiante de español Si quieres dar la razón a alguien Hacerle saber que estás totalmente de acuerdo con él o con ella Puedes decir Llaves Por ejemplo Qué caro está todo en el supermercado últimamente Uff Llaves Llaves Totalmente O Hace un calor hoy Llaves Es insoportable Llaves Totalmente Sí Es insoportable ¿Cuántas de esas expresiones conocías, estudiante? Cuéntamelo en comentarios que tengo curiosidad Recuerda que puedes inscribirte a mi curso online gratuito Español Real Donde te enseño más expresiones y características del español de la vida real del día a día Para que sorprendas a los españoles interactuando de forma súper natural Y si quieres saber otro de los motivos por los que puede ser tan difícil comprender el español de España Te dejo por aquí este vídeo donde te explico por qué los españoles hablamos tan rápido Míratelo ahora Nos vemos pronto Chao